Esto es Sota, Caballo y Rey, con la opinión de Fernando Herrera. El miedo a la libertad, el miedo a ser libre, a volverse producto del esfuerzo y a lograr una forma de vida exitosa, es una decisión que implica fracasos y desafíos hasta que algún día se pueda lograr el propósito. Por supuesto, es contraria al miedo y la incertidumbre que empuja a muchas personas a buscar la seguridad en un ingreso con empleos protegidos que garanticen una vida honrada, sí, en la medianía con la tranquilidad de una existencia sin complicaciones. La presencia de la ambición o del sueño que todos tuvimos alguna vez pasó al olvido, quedó enterrada y ahora es causa de frustraciones. México vive hoy una más de las épocas en que la libertad se confronta con la malentendida utopía de la igualdad. Este ciclo pasará como han pasado otros en la historia, no solo de México, sino de otros países. Mientras, seremos testigos de otro saqueo al país.